¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se les estén pasando a lo mejor. El día de hoy estamos con los chicos de Allison. Chicos, ¿cómo están? Muy bien, emocionados de acá estar en Querétaro. Están próximos a presentarse en la ciudad de Querétaro con este Bajío Music Fest. ¿Cómo se siente esta vibra? ¿Qué es lo que vamos a poder ver dentro de este show? Pues un gran show. Creo que venimos presentando nuestro cuarto disco ya en una larga gira y ahora poder estar acompañado de un cartel tan importante y sobre todo en un lugar tan especial que es la Plaza Santa María, pues bueno, es importante para nosotros. Así que estamos diseñando ya un gran show para esto. Claro que sí. Vienen de hecho de presentarse en la glotonería, de subirse a este circuito indio. ¿Cómo fue la experiencia de tocar en diferentes ciudades? ¿Los regresó a como fueron sus inicios? Sí, fue una experiencia peculiar el regresar un poco a lo que en algún momento hacíamos, pero muy satisfactoria. Querétaro particularmente fue la fecha con la que abrimos y una fecha muy importante. Creo que fue de las mejores fechas de la gira. Y pues obviamente ya con toda esta experiencia que tenemos y lo que fue el circuito indio, pues venimos con una mentalidad muy diferente, ¿no? Ahora vamos a presentar un show con la cantidad de producción que amerita un festival de esta magnitud. Tendremos pensado algo grande, algo fuerte y algo que dejé, pues, a la gente hablando de nosotros un tiempo. ¿El público cómo ha reaccionado ante esta situación de su nueva música? ¿Cómo le están respondiendo a las redes sociales? Pues, creo que este disco marcó algo muy importante para nuestros fans. Creo que es un disco que marca mucho la madurez de, resalta mucho la madurez de la banda y creo que eso ha hecho conexión con nuestros fans y eso se agradece, o sea, no lo agradece, ¿no? El hecho de tener música de su edad, ¿no? Que ha ido evolucionando junto con la edad de nuestros fans. El crecer con esta evolución musical, ¿a ustedes cómo los proyecta dentro de algún escenario internacional? ¿Les gustaría llegar a presentarse en algo más internacional? Pues, obviamente sí, esa ventana siempre está queriendo, o sea, siempre estamos queriendo tocar esa puerta, ¿no? Obviamente, somos una banda mexicana y creo que algo muy importante es tener a nuestra gente y nuestro público cautivo de nuestros shows y ya tendremos en el futuro planes para ver lo que sucede en Estados Unidos o en Latinoamérica. Está próximo a estrenarse ya esta base de videos que ustedes hicieron desde el Metropolitan, que por cierto fue sold out y muchísimas felicidades porque eso no muchas bandas lo logran y creo que con este espectáculo que lograron y juntaron las 25 canciones, ¿qué es lo que se va a poder ver dentro de este video? El Metropolitan es un foro muy peculiar, no es el formato que generalmente acostumbramos a hacer, o sea, es un teatro con butacas y cada quien tiene su lugar, entonces creo que este show fue más pensado en una cuestión visual, ¿no? Entonces creo que eso es lo que va a ver la gente, ¿no? Un show pensado para gente que estuvo sentada y que no se podía mover de su lugar, ¿no? Es algo muy visual, muy potente y con mucha emoción desde el escenario. Claro que sí, a ver, sí que ya para finalizar, recuérdenos las próximas fechas en las que van a estar presentándose, tengo entendido a Celaya y algunas otras que se han sumado, ¿no? Este fin vamos a Zacatecas, Celaya, Aguascalientes, vamos también a, en diciembre hacemos México, Tecate, Ensenada, Mexicali, vamos también a, bueno, es una gira muy extensa, pueden visitar nuestro Facebook, que es Alison Oficial, nuestra página alison.mx, Instagram alisonband y alisonband en Twitter. Pues ya lo saben, chicos, nosotros seguimos aquí desde Mitoteros Show. ¡Gracias!